La primera reflexión del día No volver jamás al kinesiólogo al que fue ayer Puedo mover la cabeza, estoy jodido Son las 12 y 29 y quedé con Marina en una hora y media en los bosques de Parerma No tengo monedas para el colectivo Hoy hay paro para variar y el subte está cerrado Me veo obligado a recorrer la infinidad de cuadras que me separan de Marina Caminando con la postura de los perdedores, cabizbajos, mirando al suelo Tengo la suerte, o la desgracia, de vivir en Santelmo Me fijo en las veredas, ¿qué lo vamos a hacer? Mi tortícolis no me permite ver qué hay más allá Me pregunto si la razón por la que Kino situó en mi barrio el imaginario mundo de Mafalda Fue para que ella solucionara todos sus problemas La nena tiene conciencia gremial Me pregunto también cuánta gente habrá pisado la misma baldosa que piso ahora ¿Cinco mil? ¿Cinco millones? Me doy cuenta de que nunca le doy importancia al suelo de mi ciudad Ahora que todo lo que veo son mis pies sobre la calle Llego a la conclusión de que es el suelo el que nos une físicamente al mundo El mismo suelo que nos ataja cuando nos caemos Y que nos sirve de apoyo para volvernos a levantar Sobre el que construimos nuestros pequeños espacios, nuestros sueños Como el de irme a vivir con Marina juntos a un buen ambiente Alquilando, eso sí La cosa no está como para andar sacando prensa Me acerco a la Plaza de Mayo Uno de los suelos más fotografiados de Buenos Aires Miles de madres y abuelas desamparadas Imprimieron el símbolo de su impotencia Acá, en este pavimento Convirtiéndolo en una foto obligada para el que visita la ciudad Acá el suelo se convierte en testigo mudo de la historia Si hablara, me contaría que ha visto a mi abuelo lleno de esperanza Luchando a Evita desde el balcón de la Rosada Y a Madonna en un ridículo intento de imitarla Y a mi padre, por usarla ahogado de miedo en la época de Videla Y a mí, hace ocho años Colmado de rabia, dejando sordas las baldosas Mientras golpeaba esas cacerolas abolladas que todavía se acumulan en mi cocina Esperanza, miedo y rabia Me pregunto, ¿cómo sonarían mis pasos en un lugar desconocido? Río de Janeiro, Londres, Nueva York El sonido del tráfico aumenta Y me indica que me acerco a la 9 de julio La avenida más ancha del mundo O eso es lo que nos hacen creer Para mantener nuestro ego en alza Y nada mejor que recordarlo con un gran obelisco fálico De 67 metros de altura en su corazón Qué difícil es cruzarla cuando estás borracho Agarro corriendo Recuerdo cuando fui con Marina A ver la forma de las cosas al multiteatro La obra hablaba de lo que podemos llegar a cambiar por amor Yo creo que con ella cambié Pero para mejor Pero hoy no puedo ver los impresionantes carteles de los teatros de esta calle Mi vista solo alcanza hasta la contaminación que escupen al asfalto Los 4 millones de autos, 38.600 taxis legales Hace otros tantos que no lo son Y los colectivos de las más de 200 líneas que atraviesan la ciudad Un suelo que en los días de lluvia Se venga, escupiéndonos él también a nosotros Pero no se lo reprocho, no Es un mecanismo de autodefensa Es triste pensar que la misma vereda que piso con desprecio Sirve de cama a miles de indigentes cuando llega la noche Y los culpables de eso no pisan un suelo muy lejano Basta subir unas cuantas cuadras hasta el Congreso Para encontrarlos cada mañana en sesiones parlamentarias Subo por Callao Voy bien de tiempo De repente la vereda cambia Uno, dos, tres, cuatro Buf Me doy cuenta de que nunca he hecho el más mínimo intento de aprender tanto En los pocos viajes que pude hacer afuera del país Siempre hay algún gracioso que me pidió que lo bailara Que si era argentino debería saber cómo hacerlo Qué boludez No creo que en España todos sepan bailar flamenco Y mucho menos que toda brasileña mueva el culo como en mis fantasías No sé, quizá le proponga a Marina aprender a bailar tango Cuando mi cuello me permita volver a mirarlo a los ojos Aunque no es la primera vez que piensen hacer algo Y al final nunca lo hago Mierda 415 Bueno, parece una falsa alarma Pregunto por qué carajo una ciudad que nunca fue bombardeada tiene tantos pozos Si esta noche cayeran millones de pequeños meteoritos Estoy seguro de que a la mañana siguiente nadie se daría cuenta Llevo a Santa Fe Siempre me gustó esta calle Menos un día como hoy hace tres años Cuando dos chorros con navaja me afanaron El celular, el MP3 que me regaló mi mamá La billetera que me regaló mi papá Y mi abono de río ¿Para qué? Si seguro que eran de vos En fin Santa Fe Una de las principales arterias de la ciudad Eso dicen Pero para mí, las calles no son las arterias de la ciudad Son su piel Su parte más dañada y expuesta a los elementos externos que la degrada Como le sucede a la nuestra propia Veo a unos obreros de la municipalidad excavar el asfalto Perforar esa piel con herramientas colvisturías Deshaciendo Buenos Aires Disculpen las molestias ¿Qué carajo estará buscando el boludo de Macri debajo de esta ciudad? Creo que llegó Recoleta Y descubro que las veredas también entienden de clases sociales Acá los porteros le dan de tomar a las calles Las limpian con mangueras de agua Hasta que los arrogantes propietarios pueden salir de su edificio Pisando el suelo más limpio de la capital federal Pienso que si las baldosas pudieran ver No se aburrirían con el espectáculo que les brindamos Lindas chicas en minifalda Mostrando desde una posición privilegiada sus encantos más ocultos Verían también a miles de personas que chocan entre sí Y luego nunca saben en qué dirección retomar el paso Lástima que nunca me pase a mí como en la publicidad de Ganza Y siempre me acabo chocando con abuelitas encantadoras Llevo tanto tiempo viendo solo baldosas Que ya no veo baldosas Veo un gran rompecabezas en ocasiones incompleto Como cada uno de nosotros O un Tetris lleno de formas intentando encajar Al igual que todos los habitantes de esta puta puta ciudad Y ahora... Ahora no sé que estoy bien Ah, sí Son las huellas dactilares de Buenos Aires Dejo atrás el cementerio de La Recoleta Miles de turistas pisan cada día el suelo Bajo el cual descansan todos nuestros presidentes Muchos de ellos disfrutando de un pacífico reposo que ni merecen Solo una ciudad como esta puede hacer de un lugar lleno de muertos Uno de sus mayores reclamos turísticos No puedo alzar la vista para verla Pero sé que al fondo está la facultad de Derecho La gran cara del Che Impresa sobre el asfalto del puente me lo recuerda Tanta exaltación cubana Hizo olvidar al mundo que fue sobre el suelo de esta misma ciudad Sobre la cual Ernesto Guevara dio sus primeros pasos Creo que no volví acá desde que me recibí De poco me sirvieron esas ganas de ilustrarme en el conocimiento de las leyes Para terminar vendiendo cigarrillos en el kiosco del tío Ricardo Es a la cagada de terminar la universidad El mismo año en que explotan todos los bancos del país Ya falta menos para llegar Una rayola pintada con tiza me recuerda que me acerco al barrio de Cortázar Palermo pierde poco a poco su aire bohemio Para volverse un producto más de la globalización Acá los agónicos adoquines luchan por sobrevivir Mientras cada vez más se los esconde bajo el asfalto Recuerdo el sonido y el movimiento que producen cada vez que agarro un taxi en este bar A todos los taxistas les incomoda, dicen que les jode la suspensión Pero a mí, a mí me encanta la sensación Cortázar me hace acordar a todos los escritores que pisaron este mismo suelo en busca de inspiración Consigo subir un poco la cabeza Y lo primero que veo es un cartel Calle Jorge Luis Borges Coincidencia de la vida Voy a subir por esta Celebrando que fue en esta intersección Donde mi tortícolis me dio un poquito de trevo Solo parcial, ojo Dejo a mi izquierda la parte de Palermo ridículamente llamada Hollywood ¿Cómo carajo los argentinos, creativos innatos, cometemos la imperdonable desfachatez de bautizar un barrio así? Imagina un paseo de la fama patrio con las estrellas De Tita Merelo, Héctor Alterio, Norma Leandro, Enrique Pinti, Cecilia Roth, Ricardo Darín, Noche Guevara Si en los próximos 5 segundos no veo una baldosa rota Le pido a Marina que se case conmigo 1, 2, 3, 4 Bueno, será que aún no esté preparado, ¿no? Sigo esquivando mierda de perro hasta que las sombras de los edificios se convierten en sombras de árboles Por fin llegué a los bosques La vereda deja lugar al pasto Y de repente a un camino de tierra roja Aparece una alfombra digna de una entrega de los Oscars Mi energía va venciendo mi tortito Calculo que por cada 3 pasos mi cuello consigue levantarse un centímetro más Voy elevando mi cabeza para darme cuenta de que estoy llegando al punto exacto en el que quedé con Marina En un momento comparable a la alineación de los planetas Consigo que recupere por fin su posición original para descubrirla frente a mí Puntual, preciosa, como siempre Y yo, 20 minutos tarde Impuntual, desalineado Como siempre Uy, mierda Espero que Marina tenga monedas para el colectivo Porque si no Tendré que volver sobre mi espacio Es such a perfect day I'm glad I spent it with you Oh, such a perfect day You just keep me hanging on You just keep me hanging on